Hola a todos mis amigos de RCN, les habla Marian Javash, Miss Venezuela, les quiero decir algo a todos los colombianos, tienen una reina espectacular, tratemos de no criticar tanto y apoyar más el talento de cada Miss, las Miss estamos en un concurso de belleza, dando lo mejor de nosotros para dejar a cada país en alto y que ustedes se sientan orgullosos de cada Miss, les mando un beso desde Filipinas y que lo disfruten. Una vueltita.